A través de las redes sociales están circulando denuncias de supuestas estafas que se están realizando en tarjetas de débito y crédito de una entidad bancaria. Una de las víctimas fue el psicólogo clínico forense Erick Antonio Arquín Reyes, habitante del departamento de Carazo, quien argumenta que su cuenta quedó completamente vacía. Bueno, yo soy psicólogo clínico y estoy culminando una especialidad en este límite y antes de venirme para acá a la capital, Managua, entonces yo fui a un ATM para obtener dinero en efectivo porque necesitaba usar para tomar el bus, comprar, no sé, algo de comer. Entonces yo seguí normal, obtuve el dinero, me monté al bus, pero cuando venía en el bus a mí me llegan dos mensajes de débito. Esos mensajitos tenían un link que decían de que alguien estaba haciendo transacciones bancarias no autorizadas. Lo que a mí me despertó la curiosidad y dije al momento de que me llegan otros mensajitos, dejé mi tarjeta en el cajero automático. Entonces abro el link y la respuesta al abrir el link me dice error. Yo reviso en el cajero porque necesitaba otro dinero. Entonces me doy cuenta de que mi tarjeta en la pantalla del cajero automático decía cuenta inactiva. La víctima decidió hacer pública su denuncia a través de la red social Facebook. Y me voy al banco, todavía estaba abierto, a la FICE central, y lo que me dicen es que yo había hecho unos pagos, entre los cuales aparecía Netflix Live, aparecía el Dr. Singh, recarguer.com, y eran realmente pagos que yo no había hecho. Entonces le pregunté al servicio bancario qué es lo que podía hacer y ellos me dijeron que a esa pérdida ellos no podían responder porque mi tarjeta no tenía seguro. Harkin ahora insta a la población a tener cuidado y tomar sus propias medidas de seguridad. De primera mano yo les diría que no habrá ningún mensaje de texto, ningún correo electrónico, que no le den link porque no va a salir nada. Simplemente le vamos a dar acceso a los delincuentes para que ellos puedan hacer los movimientos que quieran en nuestras cuentas. Esta estafa suele ocurrir en línea y puede ser el resultado de los llamados correos electrónicos o suplantación de identidad enviados por estafadores que se presentan como instituciones creíbles para robar información personal o financiera a través de un enlace con un programa malicioso. En Crónica TN8, Dalila Álvarez.